Hablamos de los tres temas fundamentalmente con los que se convocaba la asamblea. Uno, el regreso a la presencialidad en la universidad, donde sobre todo contamos desde el sindicato nuestra participación en la comisión del regreso programado a la presencialidad, donde participamos con el sindicato no docente, con los representantes estudiantiles, con los secretarios técnicos de facultad y autoridades de la universidad. El rol que ha tenido el sindicato, la postura respecto al pase sanitario, la declaración jurada que ha generado tanta polémica y demás, que bueno, que consideramos que lo último que llevamos como propuesta tiene que ver con una única declaración donde uno se comprometa a si tiene síntomas, no acercarse a trabajar básicamente o a estudiar si es el estudiante y demás. Entendemos que a partir de marzo ya va a ser así, por lo que las autoridades han definido sostener lo que está actualmente durante febrero y en marzo cambiar. Después de eso, receptamos sobre todo inquietudes y sugerencias para presentarlos en la próxima paritaria, que llevaremos para charlar con las autoridades locales. Tiene que ver con garantizar condiciones de trabajo seguro en la universidad y previendo la vuelta a las clases masivas, que vaya a acontecer a principios y mediados de marzo. Eso por un lado. Y el segundo tema fue toda la cuestión salarial. Fue un poco un raconto de cómo fueron los incrementos que fuimos teniendo en el 2021, qué establecieron esas actas paritarias del 2021 y cuál es el posicionamiento que llevamos desde Río Cuarto para una próxima negociación salarial. O sea, tiene que haber primero una revisión por el acta paritario anterior, una revisión ahora en febrero, y luego debería abrirse la nueva negociación paritaria para este 2022. Y allí lo que surge es que obviamente no se quiere perder con la inflación y además se solicita una recomposición. Nosotros hemos perdido, por lo menos en poder de compra local, desde agosto del 2015 a la actualidad, un 33% de puntos del salario real y entendemos que debe ser recuperado. El piso mínimo es que recuperemos el 10, 13% que perdimos con el gobierno actual e ir al 33% sería también recuperar lo que se perdió con el gobierno de Cambiemos. Así que bueno, esa es la postura, que podamos planificar un cómo se va recuperando eso. Evitar que sean tantas cuotas, sino que no vayamos por detrás de la inflación, sino ir ganándole algunos meses, porque además los salarios de los trabajadores terminan motorizando la economía. O sea que en ese sentido el argumento iría por allí. Y bueno, vayamos teniendo mayor poder adquisitivo para gastar en las necesidades básicas de TODES, también previendo que hay un ajuste que reclama el fondo, que va a haber aumentos de tarifas y demás. Y con respecto a las elecciones, ¿cuál va a ser la fecha de los comicios y cuántas listas se han inscrito? Las elecciones son el próximo miércoles 16, así que están todos y todas invitades a participar activamente. de 9 a 18 horas. Hay mesas en el campus para lo que es docentes de facultad y de áreas de la universidad y también del Jardín Maternal Rayito de Sol. Y después hay una mesa en el Rosarito Vera, en el Jardín del Centro, y otra mesa de jubilades en la sede gremial. Y se ha presentado una sola lista. Así que bueno, a veces cuesta más la participación cuando hay una sola lista, pero nuestra intención es tener el apoyo de todas y todos y estar obviamente siempre dispuestos a escuchar y atender las necesidades que plantean los trabajadores.